El sábado 10 de febrero se realizó en la ciudad de Medellín la capacitación para líderes juveniles del área metropolitana en Medellín. El aula interamericana de la Corporación Universitaria Adventista fue el escenario para la mañana del sábado en la cual más de 200 líderes juveniles aceptaron el llamado a la instrucción y actualización de estrategias juveniles, uniformes de clubes, seguridad, entre otros temas. Durante el evento se contó con la participación del ingeniero Javier Córdoba, experto en tecnologías de la información y la comunicación y docente de la Corporación Universitaria Adventista. La doctora Jessica Jerez, psicóloga y docente de la Corporación Universitaria Adventista y la administración de nuestra asociación. La actividad realizada en el día de hoy en la universidad con respecto a la capacitación en el Ministerio Infantil y Juvenil es de gran vitalidad y es de gran importancia para todos aquellos que trabajamos con estos ministerios, especialmente el programa de Levántate y Conquista que busca formar y fortalecer el interés de los jóvenes en la obra de Dios, en la obra de la iglesia, de expandir el mensaje. Con diferentes actividades grupales y por iniciativas se realizó en Medellín una capacitación sin precedentes por la gran cantidad de líderes juveniles y la respuesta al llamado de instrucción. Este programa que trabajamos hoy nos ayuda y nos cista a participar también del programa Levántate y Conquista. ¿Por qué? Porque es hora que los jóvenes de la Iglesia Adventista del séptimo día nos pongamos en pie, nos levantemos y conquistemos esa bandera que necesitamos en llevar a los niños al reino de los cielos. Es de resaltar que a mediados de 2017 y a principios de 2018 el crecimiento en clubes ha sido casi del 300%. La juventud de la Asociación Centro Occidental se compromete con la misión. ¡Jóvenes a su centro! ¡Para formados para conquistar! ¡Para formados para conquistar!